Hola, mi nombre es Elisa, soy una mujer de 52 años que decidió de ya no teñirse el cabello. Mi cabello natural es un café negro, muy oscuro. Pero antes de que yo me lo teñera, llegaba a las estéticas y las estéticas me decían que tenía que poner un poco de luces cuando yo me hacía el tinte. Y yo le dije, pues ¿cuál tinte? Y me decían, pues el que tienes ahí. Y yo decía, pero eso no es mi tinte, ese es mi cabello natural. Tan oscuro era mi color. Y no solamente mi color es oscuro, pero también el cabello que tengo es un cabello grueso. Cuando empezaron las ganas a salir, yo tenía como 31 por ahí. Empecé con una canita. Aquí estaba. Y como mi cabello era tan oscuro, esa cana, una, y por tener el cabello grueso, se veía mucho. Y desde muy lejos, hasta como 4 metros de mí, la gente me gritaba, ¡Ey, Elisa, tienes una canita! Y obvio, a esa edad yo no quería que mis canas se vieran porque, pues, no me quería parecer viejita. En ese entonces no era de moda de tener canas como lo es hoy. En hoy ya tenemos como unos dos años que las niñas de 20 años o más joven se tiñen el cabello color así porque es moda. Bueno, cuando yo tenía 30 años no era moda. Y por lo tanto había mucho contra el blanco y eso era que uno se pareciera a una viejita. Parecerse a la viejita quiere decir que ya no sirves a la sociedad, ya no sirves al hombre y, pues, ¿quién te va a ver bonita, no? Por lo tanto, yo decidí de teñir mi cabello. Y lo hice por 21 años. Siempre utilicé el color café oscuro o en las estéticas el número 4. Al principio, cuando empecé a teñir mi cabello, tenía unas canitas y me podía esperar hasta 3 meses antes de volver a hacerme las raíces. Pero con el tiempo, las canitas se hicieron más y más y más. Al último, que a los 4 días, ahí tenía esa línea blanca que se veía. ¡Santo Dios! Acababa de gastar $65 para hacerme la tinta para que se viera esa línea en solo 3 días. Y no solo eso, tenía esa línea que se veía y para mí era como un indicador de que, ¡hey, hey! ¡Mírale! ¡Mírale que tiene el cabello blanco! Ella se cree que es todavía jovencita, por eso se tiene el cabello, pero la verdad, ¡no! ¡Mira! ¡Tiene el cabello blanco! Yo me sentía incómoda, infeliz, ansiosa. Siempre tenía un pretexto de infelicidad. A mí me gusta sentirme bien en mi piel. Y si mi cabello blanco que salía hacía que yo no me sintiera bien, pues yo no quiero esa línea blanca, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿qué crees? Dejarla que salga. Que salga y que haga lo que se le dé su gana, pero ya que deja de ser un indicador de lo que yo ya no era. De lo que yo ya no soy. De lo que yo ya no seré. Porque felizmente soy una señora de edad y le doy gracias a Dios que me dio el privilegio de llegar a esta edad. Y con la gracia de Diosito que me da muchos años más, porque la verdad, me encanta esta vida y lo quiero gozar. Y por lo tanto, me quité de sobre mi sombra una cosa que a mí no dejaba que yo disfrutara de mi vida como yo quería disfrutarla. Para mí, dejar de teñirme cabello era dejar atrás una elisa que ya no iba a volver a hacer. Cuando por fin decidí de hacerlo, se lo dije a mi esposo. Le dije, mi amor, ya no me voy a teñir el cabello. Me quedo así, con el cabello blanco que salga. Y él dijo, mi amor, yo te conozco y yo sé que tú no vas a estar feliz viéndote blanco aquí y café acá. Busca métodos como puedes hacer para que tu cabello se pareja más o menos, para que no se vea mucho la demarcación. Entonces, investigué en Zangul cómo podría hacer eso, cuáles serían los mejores métodos. Leí muchos reviews, escuché videos en YouTube, fui a ver fotos en Pinterest, fui a ver fotos en Facebook. Me tomó mucho tiempo. Eso no lo hice de un día para el otro. Me tomó como dos años. Por fin encontré la solución que más era aceptable para mí. Y eso era de descolorar el cabello café. Entonces, fui a ver a una estética aquí en Montreal que me quitara ese color. Ella me dijo, Elisa, vas a tener que venir tres veces porque tu cabello es muy grueso y tiene 21 años saturado de tinta. Además, el cabello cuando es gris es más poroso y la tinta se pone más adentro. Por lo tanto, con una sesión no se te va a quitar. Vas a tener que venir mínimo tres veces, tal vez cuatro. Lo descoloré con un producto, bueno, yo no lo hice, obvio, la estética lo hizo, con un producto que se llama Olaplex. Yo aquí en la cajita abajo le voy a poner el link para ese sitio web y pueden buscar información sobre ese producto. Ese producto, las estéticas los usan en su bol de decoloración y se lo echan a las clientas. Después lo llevan a la cliente al lavabo y le quitan todo y le ponen otro Olaplex. Eso sería Olaplex número dos. Y después le lavan, le hacen champú y ya la señora se puede ir a la casa. Una vez en la casa yo uso el Olaplex 3, lo uso una vez a la semana y eso me ayuda a guardar lo que sería quemado el más bonito posible mientras crezca mi blanco para que yo vaya cortando esto hasta que un día ya no tengo descolorado y solo me quedo con mi cabello natural así. Cuando comencé, apenas tenía un mes de crecimiento y se veía todavía el amarillo de la decoloración y ustedes pues me ven de siete meses sin colorar mi raíz. Y aquí pues es lo que el café que fue decolorado y que se va cortando. Eso es todo. Eso era mi pequeño reportaje de cómo yo me hice el cabello blanco y por qué lo hice. Si tienen preguntas, dudas, pido que me dejen comentarios aquí abajito. Por favor, regálenme un pulgar. ¿Eso se llama pulgar? Sí, pulgar arriba. Un pulgar arriba. Mira, aquí en la pantalla hay un like abajito. Lo oprimir, oprimir se dice? Oprimir, press. Mis lecciones de español. Un gran beso, los saludo y hasta la próxima.